A 3.216 kilos ha ascendido la recogida de ropa usada en la localidad en los tres primeros meses del año. En nuestro municipio la empresa EastWest se encarga de llevar a cabo este servicio a través de los contenedores situados en distintos puntos del municipio. La empresa de productos textiles EastWest, gestor autorizado de residuos y quien gestiona la recogida de ropa usada en el municipio, ha remitido al Ayuntamiento de Manilva la estadística de recogida selectiva durante el primer trimestre del año. En total se han recogido entre los meses de enero a marzo 3.216 kilogramos de ropa usada, siendo el mes de febrero el de mayor índice de recogida. Por sectores donde la recogida ha sido más eficiente fue en los contenedores ubicados en la avenida de Almería y en los aparcamientos del puerto de la Duquesa. Desde el consistorio se quiere agradecer a todas esas personas que depositan su ropa usada en los depósitos destinados a tal fin para que sea utilizada por familias con menos recursos económicos.